Bueno, en este ejercicio vamos a resolver esta integral de una función trigonométrica. Vamos a encontrar la familia de primitivas y para ello utilizaremos una identidad trigonométrica, esta de ahí, que permite expresar el coseno al cuadrado de x como el coseno del ángulo doble. Entonces, el coseno a la cuarta se puede poner como el cuadrado del coseno al cuadrado. Entonces, mediante la identidad trigonométrica que dice que el coseno al cuadrado de x es un medio por uno más el coseno del ángulo doble, entonces todo esto va elevado al cuadrado, desarrollamos el cuadrado del binomio y elevamos el cuadrado del coeficiente un medio, y nos queda un cuarto más uno más el doble del primero por el segundo es dos veces coseno de 2x más el cuadrado del segundo, del segundo término del binomio, coseno al cuadrado de 2x. Por lo tanto, la integral del coseno a la cuarta de x, diferencial de x, es igual a un cuarto de la integral de uno, un cuarto ya lo paso fuera del signo de integral, de uno más dos veces el coseno de 2x más el coseno al cuadrado de 2x, diferencial de x. Bien, ahora, separando la integral de la suma en una suma de integrales, obtenemos un cuarto, aquí abro un paréntesis, por la integral de uno, diferencial de x, más dos veces el coseno de 2x, diferencial de x, y más la integral del coseno al cuadrado de 2x. La integral del primer sumando es x, más su constante de integración. La integral del segundo sumando es una integral semi-inmediata, es el seno, el seno de 2x, pero hay que multiplicar por un medio para que cuando pensemos en la derivada de seno de 2x, que es el coseno de 2x por 2, se neutralice con el un medio, así que hay que añadir este factor un medio adelante, para que se cumpla el primer teorema fundamental del cálculo. Bueno, y en la tercera integral, el coseno al cuadrado de 2x, según esta identidad trigonométrica, esto es un medio, otra vez empleando la misma identidad, un medio de uno más el coseno del ángulo doble, pero el doble de 2x es 4x. Separando a su vez, en dos integrales, esta integral del tercer sumando, nos queda un medio del integral del diferencial de x, más un medio del integral del coseno de 4x, diferencial de x, que también es semi-inmediata, la integral del coseno de 4x. Es un medio por un cuarto por el seno de 4x, más constante. Las tres constantes luego las sumamos y expresaremos las constantes en una sola, en una sola constante que llamaremos c, y la pondré c. Así, reuniendo los tres sumandos que encontramos, de la integración de cada uno de los tres términos que teníamos ahí arriba, tenemos que la integral pedida es un cuarto, este un cuarto es el factor que teníamos delante del paréntesis, aplicando la propiedad distributiva, pasa multiplicando a todos los sumandos, un cuarto de x, más un cuarto por 2, que es este factor 2 en azul, por un medio del seno de 2x, más un cuarto por un medio, este un medio es un medio de x, son estos de aquí, estos en verde, más por el seno de 4x, y más la constante de integración, que reúne las tres constantes de integración que hemos ido sacando. Y ahora simplificando, tenemos un cuarto de x, más un cuarto, el 2 y el 4 se simplifican, nos queda un medio, aquí me he equivocado, aquí me he equivocado, esto es, vamos a borrarlo, esto es un medio, ah, no, no, ya estaba bien, vaya, ya estaba bien, porque el 2 se cancela con el 2, y nos queda el un cuarto ese, bueno, más un octavo de x, un cuarto por un medio es un octavo, más un cuarto por un medio y por un cuarto, son 1 partido por 32, por el seno de 4x, bueno, ahora estos dos suman dos, que son semejantes, los sumamos, y un cuarto es lo mismo que dos octavos, dos octavos más un octavo son tres octavos de x, más un cuarto del seno de 2x, y más uno partido por 32 del seno de 4x, más la constante de integración. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado, y espero que se haya entendido, y que tengáis en cuenta que muchas integrales trigonométricas, es fundamental recordar algunas de las identidades trigonométricas, que sirven para transformar de forma equivalente la expresión de la función del integrando, en otra que sí se puede integrar más fácilmente. ¿Vale? Bueno, pues hasta la próxima.